De acuerdo a Insight Crime, centro especializado en el crimen organizado y seguridad en América Latina, los asesinatos de agentes de policía en el estado de Nuevo León, al norte de México, han aumentado 143% entre 2019 y 2022. Tan solo en lo que va del año se han registrado 16 policías asesinados en el estado. En medio de un recrudecimiento de violencia relacionada al crimen organizado, quienes salen a poner el cuerpo por nuestra seguridad están siendo asesinados. Lo peor es que lo hacen en condiciones precarias. Los salarios no son justos y no todos tienen acceso a las mínimas prestaciones laborales. Lo he dicho antes, en Nuevo León tratamos al policía municipal y estatal como ciudadanos de segunda. Hay que recordar, por ejemplo, que hace casi un año el Congreso de Nuevo León, en donde Morena fue el único partido que se opuso, aprobó que sin importar sus años de servicio, la indemnización de un policía sea solo de tres meses de sueldo base y el proporcional de un máximo de 12 meses de prestaciones. Pese a promesas, elementos de Fuerza Civil se han quejado en reiteradas ocasiones de que no llegue el aumento salarial prometido. Los bonos se retrasan y ni siquiera pueden acceder a buenos préstamos bancarios. Hay policías municipales que ni Infonavit pueden acceder. Hay otros que hasta chalecos tienen que comprar con su dinero. El mensaje que le estamos dando a las instituciones policíacas en medio de una crisis de seguridad es gravísimo. Les exigimos todo mientras limitamos todos sus derechos y menospreciamos su sacrificio. Hoy y siempre el trabajo más valorado por todos los neoloneses debe ser el de nuestros policías. Sin ellos no hay manera de detener el terror que hoy nos acecha.